Señorita Montoya, siento decirle que no le traigo buenas noticias. La casa en donde vivían su abuela y su hijo se incendió. Desafortunadamente, todos fallecieron. Lo siento mucho. Según el reporte, fueron unas pipas de gas las que provocaron el incendio. Toda mi vida le entregué su pregunta Y termino entre las rejas en esta oscura realidad En este triste hueco sola y sin poder cantar Mi alma se ha llenado de una amarga soledad Y solo en venganza y en verte la cara sufriendo puedo pensar Sangre en mis ojos de tanto llorar Es la turbia mirada que jamás olvidarás Y al caer herido perdón suplicarás Y solo al final mi alma descansará ¿Por qué no estás sola, sola? Si yo te quiero a mí, a mí Con el que estás te abandona, te abandona Y yo esperando por ti, por ti Tengo corriendo a la dificultad de hacer Tengo firme, soy con rato, sangre, brina, papel Que te pinta un pajarito y te ofreco en un niño En el momento que tú tienes todo te quiere Con el bebé de la cizaña, muchas malas mañas Desde que te quiere te habla claro con la truca y no te engaña Este río está infectado con mucha piraña Y la beca lo que ahorita no se daña Alguien que te cuide porque vales Alguien que te pide porque tienes Eres la cura de tantos malos No sé ni a ti que te doy bien ¿Por qué no estás sola, sola? Si yo te quiero a mí, a mí Con el que estás te abandona, te abandona Y yo esperando por ti, por ti Charlie, Saria Mondragón, ¿te puedo hacer unas preguntitas? Ahorita, allá arriba, mi amor, muchas gracias Gracias, ¿cómo están? Gracias, ¡qué lindo! De ti yo quiero tener una noche Tocar tu piel, ya no aguanto más esta espera Colme tu cuerpo, son mi condena Oigan, gracias Y a ustedes, mi gente querida de prensa, pues, muchas gracias Y ahora sí, ¿para qué soy bueno? Bueno, pues aquí, Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, muchas gracias Oye, cuéntanos, ¿qué es para ti regresar a tu país Para abrir tu propio estudio de grabación? Felicidades Muchas gracias, estoy encantado Regresar a México después de tantos años 17 años, para ser exactos Y abrir los estudios Luxor Creo que es una gran oportunidad para todo el talento No solamente para el talento ya consolidado Este va a ser un semillero de talento Y no solamente en todo México, sino aquí en el puerto Porque creo que aquí hay muchísimo talento, señores Gracias, gracias Gracias, gracias Oye, Charlie, cuéntanos, esta vez viniste solito ¿Te acompaña algún familiar? Gracias, gracias